Música Cuando me pienses Y tú me recordarás Y tú me recordarás Y tú me recordarás Música Dice Dice que el cuerpo se acabó Y se me recordó más Y se terminó A mí me sacé Esa cabeza loca Loca Loquísima Dice a tu cabeza loca Oye mamá Dice a tu cabeza loca Dice a tu cabeza loca Día buena, día mala Dice un chocas Dice a tu cabeza loca Dice a tu cabeza loca Dice a tu cabeza loca Loquísima Dice a tu cabeza loca Atención Atención Dice a tu cabeza loca Dice a tu cabeza loca Dice a tu cabeza loca Dice a tu cabeza самое Dice a tu cabeza loca ¡Vamos! ¡Gracias por ver!